Valde Benavides lo elogia y deja mensaje para Canelo, si fuera fácil, todos pelearían contra él. El boxeador ucraniano, Oleksandr Gbosdik, quien enfrentará este sábado, 15 de junio a David Benavides por el cinturón interino semipesado del Consejo Mundial de Boxeo en Las Vegas, elogio al México estadounidense, al catalogarlo como uno de los mejores del momento. Para Oleksandr Gbosdik, David Benavides es tan bueno que eso le ha propiciado carecer de rivales, pues no le aceptan las peleas por lo difícil que es enfrentarlo, en clara referencia a las negativas constantes del Canelo Álvarez para aceptarle un combate que todos esperan. Es un monstruo y se está convirtiendo en uno de los peleadores más evitados y no sin razón. Si fuera fácil, a todos les gustaría pelear contra él, señaló el ucraniano entrevista para Boxing Sin. Así lo considero porque es uno de los mejores del boxeo. Pero por alguna razón no hay nadie, que acepte una pelea con él. Así que obviamente es uno de los mejores del boxeo. De acuerdo al ucraniano, David Benavides no solo está entre los mejores de la categoría supermediana, sino que tiene el potencial como para destacar en los semipesados. Bueno, eso es lo que pienso, porque es un tipo grande. También dijo que en 175 se siente más cómodo, pero ya veremos. Lo calculo así porque es uno de los mejores en el boxeo. Por una victoria en tiempos de guerra a pesar de la dificultad que él mismo dijo que representa el monstruo, Oleksandr Vosdyk espera poder llevarse la victoria sobre David Benavides, con tal de llenar de orgullo a su país, Ucrania, que continúa en guerra con Rusia, en un enfrentamiento bélico que le ha quitado la vida a miles, incluidos deportistas que se sumaron a la batalla. Por supuesto, para animarlos, especialmente en los tiempos difíciles para Ucrania, agregó, en espera de que también sirva de inspiración a otros ucranianos que practican el boxeo.